Música Eh, dispara Mira allí Cuño nene No, no, iba a ir uno aquí abajo Vale, el del coche ahora ¿Cuándo? ¿En el agua? Son malos cuando se van Voy a coger las cosas Uy, está todo quemado Eh, allí hay un tío Punto rosa A la derecha Y se ha ido volando por aquí Punto... Por aquí Se ha ido Lo veo, lo veo ¡No! Un prigazo, loco Un prigazo, loco Oh, este que nos mata Vamos a poner Vamos a poner Estamos todos disparándolo al mismo Qué buena, porque... ¿Dónde estábamos? Ante la guardiana ¡Ay, tío! Disparándonos Vamos a meter los lobos El lobo está aquí abajo Hay que cargártelo, sino nos ataca Ahí está Pero veniros para acá que nos van a matar ¡Que va por ti el lobo! Estamos cargados Pero vienen para nosotros los de allí Bueno, pues vamos a los de aquí Otra vez de la guardiana, nene Pero si hay gente por aquí, ama por los de aquí primero Anda, va vosotros Venga, pero si nos van a atacar con la palma, entonces Vamos a hablar de la palma, si nos van a matar en medio Ya no sé si es donde le coño está ¿Por dónde es? Ya lo dice para arriba Yo lo he cargado, nene, tiene otro misil, nene, ¿lo quieres? Vale Va para abajo de otro misil Papi, ten cuidado que van a matar a mi padre Papi, cúbrete Espérate, 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 aquí toma Cúrate Ponte una cuáxima Me estoy curando ¿Tiene una cuáxima? No Ponte esas dos Cúbrete, nene Voy, voy Voy, voy ¿Dónde está el perro? ¿Dónde está el perro? ¿Qué? ¿No ha tirado un cohete? ¿Dónde está el perro? 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 ¿Qué? Venga Rápido Ya no se puede ir, nene, vámonos Vamos para el círculo que nos quita la tormenta un montón de vida Ahí está abajo que son los que me han matado Claro Toma, nene ¿Dónde está? Yo bajo tuya Toma Juga Sualta de oscuras, ya te quedas más tú y yo contra dos Va ¿Aquí le disparan? ¡Vamos Gordy! ¡Ole! Así que ¡El Vallequillo! ¡Otra victoria! ¡Muy bien! ¡Está muy bien! ¡Qué buena!